¿Qué es la remodelación integral? Los andadores, la jardinería, todo lo que será la nueva percepción arquitectónica de la avenida de los héroes, vialidades, banquetas, obras complementarias, instalaciones electromecánicas, alumbrados, serán muy positivas para la ciudad de Chetumal, para el comercio establecido y desde luego para todos los comerciantes de nuestra bella capital. Quiero dejar muy en claro el compromiso del gobierno estatal con la ciudad de Chetumal, con nuestra ciudad capital, de empujar actividades económicas que no solamente generen derrama económica durante la ejecución de esta obra, sino que vamos a trabajar a través de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico, las cámaras, la Secretaría de Economía, para reencauzar el objeto comercial de futuro que tiene y que puede tener nuestra bella ciudad capital, Chetumal, con la remodelación de la avenida de los héroes.